La vida Ah, cómo hemos cambiado Qué lejos ha quedado Aquella amistad Y así como el viento lo abandona todo al paso Así con el tiempo todo es abandonado Cada beso que se da Alguien lo abandonará Y así con los años unidos a la distancia Fue así como tú y yo perdimos la confianza Y cada paso que se dio Algo más nos alejó Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir Aquella vieja entrega Ah, cómo hemos cambiado Qué lejos ha quedado Aquella amistad ¿Qué nos ha pasado? Cómo hemos olvidado Aquella amistad Y así como siento ahora el hueco que has dejado Quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado Tantos sueños por cumplir Algo no se ha de vivir Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir Aquella vieja entrega Sí Aquella vieja entrega Aquella vieja entrega No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Y cómo hemos cambiado Qué lejos ha quedado Aquella amistad Y qué nos ha pasado ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad? ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad? ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad? ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad? ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad? Gracias por ver el video